El presidente de la Federación Correntina de Bochas dejó su impresión sobre el campeonato que tuvo lugar en Club Barrio Nuevo de nuestra ciudad y nos brindó un panorama sobre esta disciplina que se juega en todo el territorio provincial. Estamos acá citados en lo que es el Club Barrio Nuevo, vinimos al torneo denominado Toto Vargas, torneo de pareja provincial, ya estuvimos los principios, mediados de febrero ya estuvimos por acá, donde se disputó el campeonato de clubes, donde fueron representantes de Bellavista y de Corriente, fueron a representar a Corriente en nuestra provincia. El campeonato individual en esquina de tercera, donde ganó un bellavistense. Bueno, estamos ahora citados acá para el campeonato de parejas de tercera y nos queda próximamente el campeonato de trío en Curuzú. Bueno, los ganadores de cada uno de estos campeonatos van a ir a representar a la provincia, a la ciudad de Neuquén, Neuquén capital, al argentino de caballeros. También quiero contarles que el próximo fin de semana es el argentino de Damas, donde se van representantes de acá, de Monte Casero y de Mocoretá, donde está la campeona argentina, que es Silvia Fuseneco, que se va a defender su título. Indudablemente, ahora Corrientes en Monte Casero, se inclusive cuenta con canchas, ¿no?, que le permite justamente adaptarse más un poquito a la alta competencia, ¿no? Sí, por supuesto. Las canchas de piso sintético hacen la diferencia, porque vos te vas a los nacionales, bueno, y tenés canchas de piso sintético, también hay de tierra o conchilla que le llaman, pero más se juegan en lo que es sintética. Y bueno, Monte Casero tiene dos canchas espectaculares, inaugurada recién una, ¿no es cierto?, recientemente, a la cual venimos ahora nuevamente a hacer uso. No solamente la cancha, sino, bueno, tiene mucho que ver también, ¿no?, la calidad del jugador, ¿no?, es un complemento. Sí, la experiencia, bueno, los muchachos van sumando experiencia y vienen, todas las canchas sabemos que no son iguales, son distintas y, bueno, ya están en la experiencia, el conocimiento de cada uno y, bueno, y el entrenamiento, obviamente el entrenamiento que hace mucho la diferencia. ¿Se va sumando gente joven a la actividad? Sí, 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 sí. Nosotros, te hablo de mi caso, esquina, tenemos lo que es la escuela de Bocha. En esta oportunidad vinieron cuatro chicos de la escuela de Bocha. En el torneo anterior que se hizo en la esquina, uno de los alumnos de la escuela de Bocha con 15 años jugó la final ante un rival de Bellavista, por ejemplo. Así que ahora trajimos los chicos que, bueno, ellos tienen su campeonato después en el nacional, el sub-15, que va a ser en mayo, y tenemos el sub-9 y sub-12, que va a ser en noviembre. Así que eso es parte del calendario de lo que se va a vivir. Después tenés también allá por noviembre todo lo que es el campeonato de caballeros de primera categoría. Esto es de tercera. El de segunda no se realiza por este año, de segunda categoría, pero sí se hace el de primera y el de tercera, junto con el de dama y, bueno, y el de los juveniles, ¿no es cierto? Lo importante es saber que hay actividad permanente, ¿no? Algo que no ha venido ocurriendo por la pandemia. Claro, por la pandemia se había cortado todo lo que es 2020 o 2021 tampoco hubo. Bueno, hubo a finales de 2021, allá por septiembre, octubre, se hicieron algunos campeonatos que tuvimos que ir a Córdoba y, bueno, y ahora continúa, calendario normal durante todo este año. ¿Qué opinión le merece la segunda cancha de aquí del Lugarrio Nuevo? ¿Qué opinión? Y, bueno, la verdad que es una muy linda cancha. Sabemos quiénes vinieron a hacerlo. Sechini es quien nos hizo también nuestras canchas allá en esquina, así que sabemos del trabajo y de lo bueno que están las canchas. Eso es lo importante, ¿no? Como lo marcábamos hoy, saber que están en muy buenas condiciones y si eso también hace a lo que es la lucidez del juego, ¿no? Claro, claro. Y, obviamente, agradecer al gobierno provincial que fue uno de los precursores para realizar esta cancha y queremos que nuestro deporte siga creciendo. Próximamente, hoy lo anunció acá el presidente del Club Barrio Nuevo que se abre la escuela de Bocha en el mes de abril. Así que es algo muy bueno, muy fructífero para el deporte. Vos no tenés excusas para no juntarte con tus familias. Muy simple, porque en Batel Restoar todos los miércoles tenemos un 50% de descuento en mesas exclusivas para mujeres. Vení y disfrutá de los mejores platos elaborados por nuestros chefs. 50% de descuento en comidas. Este miércoles sale juntada con las chicas, pero que sea en Batel Restoar. Además, servicio de delivery. Hacé tu pedido al 1549-3666. Batel, Eva Duarte, esquina del maestro.